El día de hoy hablaremos sobre cómo completar todas las misiones del campo de entrenamiento así que vamos a ir a una partida para irles explicando cómo funciona Para poder completar el campo de entrenamiento pues básicamente nos dan las siguientes misiones en esta ocasión como puedes ver son por etapas La primera de las etapas nos dice que necesitamos completar el campo de entrenamiento de sprint el cual es bastante sencillo ya que únicamente necesitamos utilizar lo que sería esta nueva función El cual pues básicamente corres de una forma diferente si tú no lo tienes activado pues es tan sencillo como que te vayas a los controles y nos vamos aquí a ajustes Pues básicamente ya seas de teclado o de control pues básicamente necesitas activar lo que sería esta nueva función como puedes ver aquí yo justamente lo tengo Sprint automático básicamente esta es la función que necesitas meter para que te funcione una vez que la actives pues ya únicamente lo utilizas y ya sería suficiente La segunda de las misiones nos dice que necesitamos completar el entrenamiento de salto básicamente esta es otra de las funciones que metieron Para pues digamos esta temporada que sin duda alguna hicieron bastantes cambios en este aspecto en esta ocasión para esto igualmente es bastante sencillo Ya que nada más necesitamos ir saltando por los diferentes objetos la verdad es que no tienes que hacer como algo en especial sino que únicamente te acercas y dejas apretado el botón de brincar Y como puedes ver ahí automáticamente vas brincando por lo que serían todas las estructuras y a su vez pues bueno también te sirve para escapar o huir Una vez que completes esto pues nos falta lo que sería la última etapa la cual es el campo de entrenamiento de deslizamiento El cual pues es bastante sencillo como el anterior ya que únicamente no necesitamos deslizar por lo que serían estas zonas En esta ocasión como puedes ver ahí tenemos la cantidad que son 20 entonces pues únicamente te vas moviendo por lo que sería toda esta zona Y como puedes ver una vez que completas el último que sería el de deslizamiento automáticamente ya completas lo que sería toda la primera fase o todo este campo de entrenamiento Y pues bueno ya tendríamos este primer desafío Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video